¿Digna en las condiciones y en el contexto económico-social del archipiélago? Lo que se llama el pensamiento estratégico, saber que no hay que improvisar, sino que se sabe con antelación que esto es un fenómeno previsible y si es previsible hay que tener un catálogo de bienes inmuebles que hay en el archipiélago. En Tenerife hay inmuebles vacíos en desuso o infrautilizados de las Fuerzas Armadas. Los militares están deseando ayudar. En La Palma, en la frontera anteveña baja y Santa Cruz en La Palma igual. En Gran Canaria, en la Isleta también hay instalaciones, hay inmuebles adecuados. Se trata de acondicionarlos para esto. ¿Qué ocurre? Que todos, cuando vemos las escenas que vemos en televisión, nos afecta. Cuando escuchamos la razonabilidad del discurso que hace Pepe Naranjo a lo largo de años, cuando lo escuchamos decimos, pero si todo lo que dice es absolutamente racional y sensato, ¿cómo esto no se prevé? Lo que ocurre es que cuando ya toca a tu ayuntamiento o toca a tu área, pues entonces ya aparecen otro tipo de argumentos, aquello de la solidaridad. Mientras sea lejana, vale. Pero cuando se acerca a mi casa ya empezamos a cuestionarla. De lo que se trata es que intentamos entre todos darle a estas personas el mismo trato que le dieron a nuestros ascendientes, a nuestros abuelos y abuelos, cuando estuvieron en Latinoamérica y fueron a matar el hambre a Venezuela, a Cuba, etc. Entonces, ¿cuál es el trato que le estamos dando? En la medida de nuestras posibilidades, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Cruz Roja, los jueces, los fiscales, SEAR, toda la gente que trabaja en el sector, se está partiendo el pecho para darles un trato digno como miembros de la especie humana. Señor Díaz Tejera, ¿qué le parece a ese campamento que se quiere levantar en el sur de Gran Canaria, en el polígono de Harinaga? ¿Una respuesta digna en estos momentos? Porque Cruz Roja dice que es una estructura sólida, fiable, que va a dar seguridad también a esas personas que se queden allí. Yo sigo insistiendo que hay muebles infrautilizados y vacíos en el archipiélago que solo hay que acondicionar, pero lo que no me parece adecuado es machacar a una gente que, en espera de la buena solución, no busquen un algo, una respuesta concreta que, aunque sea de forma provisional, permita que las personas estén ahí y que en algunos lugares de alguna isla no perturben a la población, porque por ahora nuestra gente se está portando de una manera ejemplar, pero siempre puede haber algún desalmado que aproveche esta situación para intoxicar a la gente en torno a la agresividad en contra del otro, del diferente. Por eso yo insisto en que lo relevante es que busquemos la solución de una manera planificada y regular y que, mientras tanto, el esfuerzo que hace la Cruz Roja, que habría que felicitarles, como a ASEAR y al Cuerpo Nacional y a la Guardia Civil, mientras tanto, puede ser una respuesta provisional. Provisional. Lito. Sí, buenas tardes. Yo lo que sigo diciendo es que usted dice que esto es previsible y evidentemente todos sabemos que es previsible. Lo que yo no sigo sin entender es cómo podemos permitirnos imágenes de inmigrantes tirados en una nave ahí sin ninguna medida de seguridad, pasando calor. O sea, después de todo lo que han pasado, después de que vienen en una patera buscando una vida mejor, se encuentran con este tema aquí. Pero aquí hay dos cosas, porque el Estado es responsable de lo que está ocurriendo en Canarias, pero es el gobierno de Canarias quien se hace cargo y se adelanta para poner los medios necesarios. Y no hablemos de Europa ya, que no está a la altura de las circunstancias de esta cuestión. Es decir, ¿pero qué es lo que tiene que pasar aquí? O sea, después de todas estas imágenes vergonzosas que hemos visto, ¿qué más tiene que pasar aquí para que busquemos una solución a este problema y nos dejemos de discusiones absurdas como las que se están teniendo de, pongo aquí, quito allí, haga un campamento ahí? ¿Qué más tiene que suceder? Vamos a ver, lo más relevante de la nave que usted describe no es tanto que una colchoneta duerme en el suelo. Lo más relevante es que no tenían agua para ducharse, eso es lo más relevante. Había personas que han estado del sábado hasta el miércoles sin poder ducharse, eso es lo más grave de lo que usted describe. Entonces, con respecto al ámbito competencial, yo tengo razones para explicar quién tiene la competencia, pero estamos en un momento en que nada de lo que acontece en el archipiélago le es ajeno al gobierno de Canarias y nada de lo que acontece en el archipiélago le es ajeno al gobierno de España. Porque este es un asunto en el que influyen competencias del gobierno de España y luego cuando ya están en el archipiélago, inevitablemente, ya el gobierno de Canarias tiene a las personas aquí y hay una responsabilidad cuando ya están aquí. Lo que tiene que ver con fronteras, con sanidad exterior, es evidente que es competencia del gobierno de España, pero cuando ya están en el archipiélago hay que buscar esos recursos. Entonces, cuando a lo largo de todos estos meses, mañana, tarde y noche, hemos estado lidiando con las autoridades del gobierno de España, del gobierno de Canarias, autoridades sociales, autoridades sanitarias, administrativas, etc., nunca le he dicho a nadie quién tiene la competencia, siempre le he dicho, aquí hay un ser humano, tiene el derecho a ser tratado como miembro de la especie humana y por lo tanto, o uno u otro, omitiendo incluso los argumentos más hirientes, o uno u otro tiene que buscar solución. Y, en última instancia, todas estas autoridades que hemos citado son buenas personas, tienen sentido común, pero las dificultades a veces son de protocolo. Primero lo haces tú o primero lo hago yo y, al final, yo lo que terminaba diciendo es, mire, lo haga quien lo haga, esto es algo crónico y permanente. Pero al final no se ha hecho. No, no. En algunos casos no se ha hecho. Lo que intento decirles es que, al final, lo de los inmuebles se está buscando y algunos de los inmuebles que hemos citado, en cámara o fuera de cámara, se están buscando y se están consiguiendo. Cuando me dijeron lo de Arinaga, yo les decía, ¿por qué razón tienen que montar tiendas como si tuviéramos el desierto de Malí o el desierto del Sahara? Sí hay mueble vacío. Pero el razonamiento es, bueno, mientras consiguen ese inmueble, que es una instalación permanente, mientras tanto, esto es algo provisional. Yo espero que lo provisional no pase como otra vez, que se convierte en eterno. Pero si los empresarios de Arinaga, los hemos escuchado, incluso llegaron a ofrecer naves vacías para poder alojar a estas personas. Yo no tengo conocimiento de ese ofrecimiento de naves vacías. No pongo en duda la palabra del señor que habló, ni tampoco pongo en duda su palabra. Yo lo que intento decir es que he conocido la desesperación de miembros del Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil, la desesperación de SEAR y la desesperación de la Cruz Roja, buscando dónde poner a las personas. Y muchas veces me decían, tengo que dejar los pabellones que están siendo utilizados porque ya la población canaria tiene derecho a usarlo. Y en ocasiones nos hemos visto hablando con media humanidad para conseguir dónde ubicarlo. Y esa desesperación la hemos vivido. No sale en los medios, pero la hemos vivido. Madre mía. Alfonso. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Yo creo que después de un cuarto de siglo, tenemos que buscar un diagnóstico de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo o sigue ocurriendo esto. Y a mí no se me ocurre otra cosa que la falta de voluntad política. Una clamorosa falta de voluntad política. Aquí y en Madrid, porque si no, de verdad, ¿cómo es que no tengamos una red ya perfectamente clarificada, con unas responsabilidades compartidas, o una asignación en el presupuesto de nuestra comunidad autónoma para solventar este asunto? Lo que pasa es que, yo creo de verdad, que hay una especie de pesadilla en los responsables públicos. La pesadilla es muy sencilla. La pesadilla consiste en, no voy a naturalizar esto, porque entonces igual, uno de los grandes mitos de este mundo, causa un efecto llamada. Y se retraen, se retraen automáticamente a la hora de poner soluciones reales y de consensuar soluciones reales. Desde un punto de vista político, y perdona, normativo, ya que usted lo que hace es intentar que se cumpla la norma, ¿se puede hacer algo para superar esta situación? Sí. Mire, el artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial me impide a mí, como juez inactivo, censurar o felicitar autoridad alguna. Por eso yo no puedo adentrarme en su reflexión. Usted, como un ser libre, lo puede hacer. Yo sí le puedo decir que hace años se sabe que cuando la ruta del Mediterráneo se va cerrando, la ruta del Atlántico pasa a primer plano. Lo saben los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, lo saben los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Cuerpos de Seguridad. Sabiendo esto con antelación, hay que preverlo, hay que organizarlo. Entonces, usted usa una expresión. Yo lo que intento es, sobre todo, ser parte de la solución. Y hay una responsabilidad compartida entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Esa comisión bilateral de la que hablan podría ser. Yo no lo sé. Lo único es prever que esto nos acompañará a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están oyendo y a sus nietos. Porque África está ahí enfrente y hay 1.300 millones de personas, la mitad menor de 50 años. Toda la vida nos va a acompañar. Estas personas quieren buscar, tienen derecho a la esperanza. Por eso vienen a Canarias. No quieren quedarse aquí. Yo hablo con ellos. Cuando puedo hablar en un idioma al que tengo acceso, hay otros idiomas como el bámbara, el pular y el olof, que no hay manera. Y entonces está el intérprete. En general, no quieren estar aquí. Antes Pepe Narajo lo explicaba muy bien. Están de paspar. Ellos quieren ir a Europa. Esto es como la cancela, la plataforma, el tramponín, para ir a Europa. Y por eso, una sugerencia que también hemos planteado, no tiene razón de ser que otras partes de España no nos ayuden para descongestionar. No tiene ninguna razón de ser, porque si una persona va con un certificado que dice PCR, o tengo los anticuerpos, y no hay ningún problema, es como un canario que va a cualquier lugar de España. Y en Castilla y León, con la escasísima densidad de población que tiene, ¿qué problemas hay? ¿Qué jóvenes de 20 años que quieren labrarse su futuro puedan estar allí? Ningún problema. La dificultad es que entonces puede haber algún que otro vecino, que digo, pueda, digamos, intoxicar al hecho de ver negros jóvenes, altos y fuertes, caminando en el lugar. ¿Se atendió su petición de ropa de verano, de cholas que usted pedía para estas personas? ¿Llegaron? Ya tengo, en fin, me da vergüenza. Hemos conseguido 200 pares de cholas o zapatillas descubiertas, porque algún amigo me critica que usa la expresión chola. A mí me da tanta vergüenza que ya no la uso. Hemos conseguido 200 pares de cholas, zapatillas descubiertas para el que no lo entienda. Hemos conseguido eso cada ocho días, si alguien quiere escuchar esto, cada ocho días yo estoy de guardia. Otro día no porque no puedo pedir a otro funcionario que haga esto. Pero cada ocho días, mis compañeros y compañeras de Juzgado Instrucción Número 8 de las Palmas de Gran Canaria, recogemos la ropa que nos traen. La única condición que, por favor, esté limpia y que sea de verano. Para niños menores de cuatro años, para mujeres y para jóvenes. Porque la talla de las cholas tiene que ser 45-46, porque cuando fui a la ONG, el pie le llegaba a la mitad de las cholas y tenía que ser de una talla grande. Y hay una cosa que, si me permite decir, de cada 100 personas que viene, uno es conflictivo. 99,99% son almas de Dios. Por eso no lo vamos ni a mencionar. Exacto. Porque es insignificante. Le agradezco esa precisión. De verdad. Y luego otra cosita más. El que hayan venido 2.700 personas, la inmensa mayoría sanos y fuertes, no es noticia. Sin embargo, si es noticia que aquí sale uno, aquí sale 14. 14 o 1, comparado con 2.700, es que no hay color. Siguiendo la línea suya, que me parece muy acertada, de 100, uno conflictivo, no hay ni que mencionarlo. Pues de 2.714 con COVID, no hay ni que mencionar. Porque además están controlados. No, lo mencionamos porque como el gobierno hace test PCR, simplemente es como dato, que será real. Se les hace a todos. Cuando llegan, lo primero es abrigarles leche, galletas, y se les hace el test a todos. Una última, muy breve. Porque es que aquí se planteaba el otro día en la mesa, a los turistas que nos visitan no se les hace un test PCR. En cambio, a esas personas que alcanzan nuestras costas vía marítima, sí. ¿Por qué? Yo sé que no es habitual que una persona en un medio público diga, no lo sé. Pero, con todo respeto, yo voy a decir, no lo sé. Tengo opinión y tengo criterio, pero permítame que diga, no lo sé. Autocontengo el verbo, por razones de respeto, a la función que desarrollo. Garantizo, porque como con ellos, hablo con ellos. La inmensísima, se lo dice una persona que es agnóstica, la inmensísima mayoría son muy buenas personas, almas de Dios, que lo que quieren es buscarse la vida e ir a Europa porque tienen familiares o amigos. No entiendo por qué un joven alto, fuerte y sano no puede simplemente establecerse visados humanitarios en sus países de origen, visados humanitarios para que puedan llegar a esos países cuando esa presión migratoria la vamos a tener toda la vida. Si ponemos visados humanitarios de los países de origen al lugar donde quieren ir, le quebramos el espinazo a los traficantes de seres humanos. Esa es la idea. Estaría muy bien, por cierto. Y no se ahogarían en el Atlántico. Estaría muy bien. Gracias.